Verificar los expedientes de los ocho aspirantes a ocupar dos puestos titulares y dos suplentes en el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, así como conocer la situación actual de la recaudación de ingresos, fueron los objetivos de una visita efectuada por el presidente Otto Pérez Molina a las oficinas centrales del ente recaudador, donde se reunió con funcionarios de esa entidad. El superintendente Omar Franco explicó que durante el primer trimestre del año el monto percibido en pago de impuestos está a 177 millones de quetzales por debajo de la meta establecida. Las autoridades se mostraron optimistas respecto de que el primer trimestre de la que el desempeño fiscal mejorará durante el periodo abril-junio con base en la optimización de los procesos relacionados. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.